El taller especial para aprender a elaborar piñatas estilo tambor con materiales reciclables estuvo dirigido a niños que visitaron el Parque Nacional de Ferias en horas de la tarde. Es hermoso hacer piñatas, bueno, se hace con silicón, teipa y cartón. El cartón lo vuelven, lo redondean y después lo pegan, entonces así se hacen, la decoran y todo. Así que estos materiales los encuentra fácilmente en su casa, lo único que hay que comprar es papel crepé o papel china, ¿verdad? Eso es. También hay piñatas que se hacen con globos y papel periódico, de igual manera estos productos pueden ser una elaboración en casa con mucho amor para los cumpleaños de cada uno de los hijos. Los talleres de este tipo se realizan de manera periódica para que los visitantes puedan poner en práctica dichos aprendizajes. Nosotros hicimos como la Casa de Maru, hicimos dos talleres, uno en enero y otro en febrero, acerca de la elaboración de piñatas. Entonces tenemos ese, parte de los servicios que damos es enseñarle a las personas a que hagan sus propias piñatas. Todos los fines de semana se organizan actividades recreativas y de esparcimiento familiar en el Parque Nacional de Ferias que abre sus puertas al público de 9 de la mañana a 7 de la noche. Con imágenes de Víctor Sandino les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.